Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Ecuador y Chile reparten honores con polémica en el estadio de Palma Seca en Colombia. La Roja igualó en el debut en el estadio del Deportivo Cali. Chile y Ecuador igualaron uno por uno en el cierre de la primera fecha del grupo B del suramericano Sub-20 que se está jugando en Colombia. Chile se fue en ventaja con un tanto el delantero Vicente Gonelli, quien capitalizó a los 25 minutos un preciso pase de su compañero Darío Osorio para rematar y vencer al arquero Girmar Napa. La igualdad llegó para los ecuatorianos en una de las escasas llegadas que pudo hilar. Eso fue a los 33 minutos, gracias a un zapatazo de Raúl Cuero desde la cabecera del área, respiró tranquilo el técnico Jimmy Brand. La polémica en Ecuador vs Chile. La Roja pidió esto como gol, pero el asistente John Gallego no lo consideró así. La verdad, el balón entró en su totalidad. Es increíble que no haya bar en un torneo como estos. En definitiva, no hubo llegadas claras para ninguna de las dos selecciones. Gusto amargo para el conjunto chileno que en la primera etapa hizo mejor las cosas, pero no supo marcar la diferencia. De esta manera reaccionó la prensa sudamericana al empate de Chile frente a la selección de Ecuador. El diario Az Colombia escribió, En el estadio Palma Seca se abre el grupo B, el suramericano sub-20. Ecuador y Chile empataron en el partido de fondo, todo ante la atenta mirada de Uruguay. Más emociones en este partido. Ecuador empezó la defensa del título obtenido en Chile 2019, justamente ante la Roja, que pegó primero por medio de Vicente Connelli. La ventaja pudo ser más amplia con Connelli como el más insistente, pero el travesaño y el poste de la mano izquierda de Gilmar Napa lo impidieron en dos ocasiones. Y llegó la respuesta ecuatoriana con Justin Cuero, que la cruzó abajo para igualar el marcador en el minuto 33. El diario El Comercio de Ecuador escribió, Ecuador sumó un empate ante Chile en su debut en el suramericano sub-20. La selección de Ecuador fue de menos a más y sumó su primer punto en el suramericano sub-20 de Colombia, tras empatar 1-1 ante Chile. Ecuador llegó a este torneo como campeón vigente y como uno de los favoritos para acceder a la segunda fase, por un cupo al mundial de su categoría. Sin embargo, su debut fue errático ante un buen equipo chileno. El diario El Comercio de Perú escribió, Chile y Ecuador reparten puntos por el grupo B del suramericano. La selección de Chile no pasó el empate ante Ecuador por la primera fecha del torneo suramericano sub-20. Las escuadras llegan con grandes expectativas y con el sueño intacto de clasificar al mundial de Indonesia 2023. No obstante, ya no se deberán conceder más puntos para lograr el objetivo. Vicente Conelli anotó en el primero para la roja en el minuto 24. Sin embargo, Justin Cuero puso el empate rápidamente para la tri. El diario La Tercera de Chile escribió, La roja sub-20 deja buenas sensaciones, pero la amarga un gol fantasma. La selección chilena sub-20 debutó en el suramericano de Colombia con un sabor raro. Hizo los méritos suficientes para quedarse con los tres puntos, sin embargo, solo se tiene que conformar con uno. En su estreno por el grupo B, La Roja empató 1-1 con Ecuador, el campeón vigente de la categoría a nivel conmebol. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.